La Luz de Mesa No la puedo con mi diferencia No mi corazón lo vas a matar No mi corazón lo vas a matar No miadi No mi corazón lo vas a matar Padre María y Lola, sufrió hasta el saludo, aquí los pies la doña bonita, la genitud le daba a serclado. Padre María y Lola, yo le rey a este cantado, vivo mi vida sufriendo, entre el bien y la imperfecho recalando, vivo mi vida sufriendo, venezguez en ti, confiiendo y siempre dormido. Amén.